Yo Yo Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka Quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón, a tu compa Willis Mee Móntate en la nave, tú ni Danny, for a speed Es como esta, te estás rompiendo en el LG Se puso rojo cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa poteo, como un fuerteo porque yo lo veo Yo le llego donde sea, le caigo a tu arteo, solo pa' que vea Te le digo a ver el O-G-E-O-G Cush, sube, baja, modo, hentai, pero todo No, 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 fu, pa' muerda mi sufi ¿Quién nos tira, mona? Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a U-G de califa y no hablo de mía, cayó Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecadesa Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no eres de mi full speed Es como el que te está rompiendo en el LG Ella es su pompa corteo Como un twerkeo pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a twerkeo solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majin Boo En el pvd me baila en la pared Y con el tifus yo no diré que te ocurre Y yo cuando Te dejo perreando Se enrope en mi cama como Chumli lo mama Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagaru y Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no eres de mi full speed Vamo' al Westside, te rotando con el LG Chiquiri bam 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 Chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam Chiquiri bam bam Dime, 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 palito Ella, baby, me voy envolvido Ya, 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 ya Ya, 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 ya Westside, Westside Yeah, yeah, yeah France in the beat Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pare que a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios porque me ayudó a ti Por eso no se pide a Dios que me quedaste Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te diría lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me dejaste O viendo las canciones que un día me dejaste Nunca te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Amor Amor del corazón Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Y con eso yo también Te he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Mira, nene, así que ahora mámela bien Que vamos a salir esta noche Ya, 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 ya En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica Que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres babesita Tú eres babesota Friquito una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde dejes resumés Sé que te dejaste asumés Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te he hecho así, no sé, bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Pa' que to' el mundo vea Y en la calle ando suelo Y la calle Yo me portoametera Desde el mundo vea Y en la calle ando suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!